Creo que todos hemos tenido ocasión alguna vez de ver el cielo estrellado en toda su plenitud. Sin embargo, esa visión de las estrellas cada vez resulta más difícil. El ver las estrellas, el orientarse por las estrellas, resulta a veces prácticamente imposible cuando nos movemos en los entornos de las ciudades. Las estrellas han estado vinculadas tradicionalmente a la vida de los hombres. Los dioses griegos, la mitología griega, está plasmada en esas constelaciones, de las cuales conocemos en general poquito. La osa mayor, la osa menor, el arquero, Piscisa, Aquarius, etc. La estrella polar, que ha servido siempre de guía a los que caminan en las noches sin nubes y a los navegantes. Las estrellas, que además han sido o han formado parte de la cultura tradicional, porque han permitido determinar los momentos de la siega, los momentos de la cosecha, los momentos de la siembra... Esas estrellas que forman parte del universo, del cielo oscuro, se han convertido en los últimos años en una especie en peligro de extinción, como dice alguna profesora. Cada vez resulta más difícil, al menos en el entorno de las ciudades, ver las estrellas. Y cuando hablo de entorno, no hablo sólo del casco urbano de la ciudad. Hay que alejarse muchas, muchas decenas de kilómetros para poder no quedar deslumbrado por el resplandor que generan las luces de las ciudades. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de este no ver las estrellas? Y después veremos si es posible, si existe, ese derecho a ver las estrellas. La causa es conocida. Por una parte, la mera contaminación atmosférica. El hecho de que se emitan gases, que se emitan humos, el famoso smog, la niebla, típica de Londres, impide, lógicamente, ver el cielo. Pero junto con esa contaminación atmosférica de partículas, lo que realmente, lo que principalmente causa el no ver las estrellas es la contaminación lumínica. Lo llamamos contaminación lumínica, aunque realmente no es tóxico. La luz, lo sabemos de sobra, no genera un daño directamente a la salud de las personas. Sin embargo, sí que es cierto que la contaminación lumínica altera las condiciones naturales de la atmósfera y, por tanto, sí que se puede decir que incide negativamente en el equilibrio de los recursos naturales. La contaminación lumínica afecta, por tanto, al medio ambiente. ¿Por qué es necesario luchar o hacer un esfuerzo para evitar la contaminación lumínica? Quizá el aspecto del derecho a ver las estrellas es el aspecto poético. El aspecto poético de una situación que es mucho más amplia. Porque la contaminación lumínica tiene diversas manifestaciones que son fáciles de valorar. Por una parte, la contaminación lumínica supone emisiones de luz que, en vez de dirigirse a alumbrar los objetos terrestres, se dirigen a la atmósfera, al cielo. Pero, realmente, se trata de emisiones inútiles que lo que están haciendo, efectivamente, es impedir ver la bóveda celeste en toda su plenitud. Pero, al margen de eso, la contaminación lumínica está indicando un derroche, una falta de eficiencia energética. Y, cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de Kioto, hablamos de París, hablamos de gases de efecto invernadero y hablamos de cambio climático. Efectivamente, la luz excesiva supone que hay una energía que se transforma en luz que se está desbaratando. La luz de las ciudades, fundamentalmente la luz residencial, que alcanza el 60% del consumo energético de los ayuntamientos, más o menos, está generada, en parte, por energías renovables, es cierto. Pero, también, en parte, cada vez menos, gracias a Dios, está generada por la energía nuclear, que no emite gases, pero sí genera ácidos tóxicos, por la energía derivada de la quema de combustibles fósiles, de las centrales térmicas, carbón, gas... En general, toda esa energía que deriva de la quema de combustibles fósiles, conlleva las emisiones de CO2 que se quedan en la atmósfera y incrementan el efecto invernadero de la atmósfera provocando ese calentamiento. Por lo tanto, la contaminación lumínica tiene una relación directa e inmediata con la falta de eficiencia energética, con la quema, con el exceso de consumo de recursos naturales. Pero también es cierto que la contaminación lumínica no sólo afecta a estos aspectos medioambientales, afecta a algo tan interesante y tan importante como es el paisaje. El paisaje no se ciñe exclusivamente a las montañas, a los campos, a los monumentos culturales. El paisaje es mucho, mucho mayor. El paisaje incluye también, lógicamente, la bóveda celeste, los astros. Los astros, bóveda celeste, conforman recursos naturales que constituyen el marco de la vida de las personas, de la vida de los animales, de la vida de las plantas. También es importante la salvaguarda de la contaminación lumínica, la reducción de la contaminación lumínica, para proteger ese patrimonio cultural que está vinculado a los conocimientos tradicionales en relación con las estrellas. No estoy hablando sólo, repito, de la mitología o de la agricultura, sino también de la orientación, de la utilización de las estrellas para conocer las vías de circulación, las direcciones a las que acudir o que evitar. Estaba leyendo estos días una novela del siglo pasado de Entreguerras, que se titula El enamorado de la Oso Mayor. Cuenta la historia de un contrabandista polaco que hacía contrabando entre Polonia y Rusia. Y el protagonista de la novela contaba que los primeros días que empezó al paso, a pasar entre una y otra frontera, lo primero que le explicaron es que debía fijarse claramente en esas siete estrellas enormes que constituyen el carro o la Oso Mayor, porque esas estrellas iban a determinarle siempre dónde estaba el norte y, por tanto, hacia dónde debería cruzar cuando hubiese algún tipo de peligro o de persecución por las autoridades de uno u otro país. Por lo tanto, efectivamente, las estrellas, al margen de toda esa perspectiva poética que tienen, tienen una importancia evidente para la vida de los hombres, la han tenido y la siguen teniendo. Y no podemos renunciar, no debemos renunciar a esa visión de las estrellas. ¿Dónde se produce principalmente esta contaminación lumínica? Lo hemos visto fundamentalmente en las ciudades, en las grandes urbes, derivada en bastante medida de algunas actividades privadas, comerciales, fundamentalmente, centros comerciales, grandes superficies, salas de fiesta, etc., pero también de actividades públicas de una cierta trascendencia necesarias, como son la iluminación de infraestructuras, la iluminación residencial de las ciudades, el funcionamiento de los vehículos nocturnos y muchas otras actividades. ¿Se puede eliminar la contaminación lumínica? No nos engañemos, no se puede eliminar. Es imposible reducir a cero la contaminación lumínica porque la luz, la luz nocturna, es necesaria. Forma parte del ámbito de seguridad que permite la vida social tranquila en las ciudades. Es necesaria la luz nocturna, esa luz artificial nocturna. Sin embargo, se trata de compatibilizar la necesidad de luz por razones de seguridad y el derecho a ver las estrellas. Y diría más, no solo el derecho a ver las estrellas, sino también la biodiversidad, porque el exceso de luz nocturna afecta a los ciclos vitales de muchos animales, afecta a los ciclos vitales de las plantas que pueden adelantar su floración y por tanto quedar en buena medida sin polinizar por los insectos que tienen otro ritmo vital. Puede afectar especialmente a los animales nocturnos. Estoy pensando en esas rapaces nocturnas, afecta sin duda alguna a la orientación de las aves migratorias. También se dice que afecta a las tortugas marinas cuando nacen. Es decir, la contaminación lumínica incide negativamente en la biodiversidad, incide negativamente en el estatus de derechos de los ciudadanos que tenemos ese elemento poético de poder ver las estrellas que está respaldado realmente por un derecho mucho mayor que es el derecho a la tranquilidad, que es el derecho al descanso, que es el derecho a la no intromisión en nuestro ámbito de actividad domiciliaria. Bien, hay por tanto razones, razones jurídicas, razones materiales, razones biológicas que llevan a la necesidad de hacer un esfuerzo por reducir la contaminación lumínica. No por, repito, no por eliminarla que no se puede o no se debe, sino por limitarla en la medida de lo posible para que la naturaleza y el descanso de los hombres y de los animales no quede negativamente afectada. En todo esto, por cierto, antes de seguir debo señalar que la incidencia importante es en el ámbito urbano. La contaminación lumínica nos afecta a los que vivimos en las ciudades de forma especial. Los que tienen la suerte de vivir en las zonas rurales, en los pueblos, quedan muchísimo menos afectados por esta contaminación. Pueden ver las estrellas mucho más cerca de su núcleo urbano y por supuesto la incidencia sobre el medio ambiente próximo es notablemente mejor. La calidad de vida en definitiva es mayor porque este tipo de contaminación novedosa original se aprecia muchísimo. ¿Qué hacen las leyes? que ha establecido el legislador para poder luchar contra la contaminación lumínica. Bien, aquí hay que recordar que tenemos que ir expurgando de la diversa normativa algunas previsiones. Por ejemplo, la normativa de evaluación de impacto ambiental prevé que aquellos que vayan a llevar a cabo un proyecto sometido a evaluación de impacto porque incide negativamente en el medio ambiente deben incluir entre los distintos aspectos del estudio de impacto ambiental las emisiones lumínicas. Es decir, las emisiones lumínicas son consideradas por la normativa de impacto ambiental como un elemento importante a regular a reducir a delimitar a ponderar. También es importante recordar la existencia de una ley la ley que regula los observatorios astronómicos del Instituto Astronómico de Canarias que es una ley la llaman la ley del cielo la ley del año 88 y que viene a imponer fundamentalmente a los ayuntamientos la limitación de la iluminación nocturna para evitar que puedan afectar a la utilización de estos observatorios. Estos observatorios de Canarias hay que recordar son los mejores de Europa y los estudios que con ellos se llevan no pueden quedar afectados no deben quedar afectados por la iluminación urbana. por eso se imponen a los ayuntamientos y el propio Estado financió esas modificaciones se imponen a los ayuntamientos una modificación importante del sistema de las luminarias de la orientación de estas luminarias y del tipo de luces utilizadas. No existe a nivel estatal una ley que regule la contaminación lumínica. Es cierto que la ley de protección de la calidad atmosférica la ley 34 2007 sí que hace una alusión a la contaminación lumínica y dice que las administraciones públicas deberán considerar tener en cuenta esa contaminación lumínica precisamente para salvaguardar la biodiversidad para compatibilizarla con la seguridad urbana y para evitar la intromisión en el ámbito privado de las personas fundamentalmente cuando la iluminación viene del exterior de las calles etc. Más interés tiene en lo que a nosotros respecta la ley 15 2010 de Castilla y León relativa a la contaminación lumínica. Se trata de una ley dirigida exclusivamente a la protección de las personas y de la biodiversidad frente a la contaminación derivada de la radiación luminosa. Es una ley por tanto muy novedosa no todas las comunidades autónomas disponen de normativa relativa a la contaminación lumínica es una ley novedosa que regula por ejemplo la orientación de las luminarias lo hemos estado viendo en nuestras ciudades como en los últimos años ha cambiado el tipo de iluminación ahora fundamentalmente basada en LEDs de las farolas la orientación de estas luminarias que ya no se dirigen lógicamente hacia el cielo sino hacia el suelo igualmente la ley regula los pavimentos exigiendo que tengan una cierta capacidad de reflejar la luz prácticamente para para iluminar y dar mayor seguridad y aprovechamiento a la energía lumínica regula también el tipo de luz el grado de iluminación etc la temporalización de la iluminación urbana en bastante medida la ley se dirige a los ayuntamientos que no dejan de ser los principales emisores de luz y también regula e incluye para asegurar precisamente su eficacia un flexible sistema sancionador un régimen sancionador muy flexible que va a permitir tener al menos la amenaza última para asegurar que los ciudadanos y las administraciones municipales cumplen con esto bien hemos avanzado en esta materia yo creo que sin duda hemos avanzado hemos avanzado mucho lo que pasa es que queda un largo camino por recorrer lo que pasa es que lo que pasa es que se va a significar